Perdón, nos notificaron que se suspendió la audiencia en esta ocasión porque alguien recusó al juez. No fueron mis abogados defensores, no fui yo. Entonces solo puede ser las otras partes procesales que es funda terror. Hay gente que tiene heterodáctilos y helechos en el cerebro, se puede esperar cualquier cosa. No sé si el MP puede recusar al juez, no tengo idea. Me parecería extraño porque han tenido buena relación el juez y el MP. Es más, el juez ha seguido las pautas del MP. En el caso de los periodistas que acusaron de obstrucción de manera miope y torpe, fue por la petición del MP. Y el juez, a pesar de que se le... no es la palabra correcta, pero se le advirtió que era innecesario que se expusiera, haciendo una ilegalidad porque la ley contra el crimen organizado es inferior a la Constitución. Él certificó lo conducente apoyando al MP. Entonces no me cuesta creer que el MP lo haya querido meterse a cada día. Muchas gracias. Gracias.